A bailar, a bailar mi pago querido Villacharcas Eso Anche Saludero Vengo a cantarle a mi pago, a mi pago Villacharcas A tus lindas churrasmosas, tan lindas como las rosas Vengo a cantarle a mi pago, a mi pago Villacharcas A tus lindas churrasmosas, tan lindas como las rosas Ay que lindas nuestras costumbres, va el tiempo del carnaval Las carreras de caballo y un lechocito al horno Ay que lindas nuestras costumbres, va el tiempo del carnaval Las carreras de caballo y un lechocito al horno Vengo del ajo de los ríos, vengo del ajo de los auses Vengo del ajo de los campos, cansado de trabajar Vengo del ajo de los campos, olor a tierra mojada Eso, las palmas arriba Más alegría, más alegría Villacharcas Más alegría, más alegría Villacharcas